Buena gente, bienvenidos nuevamente a mi canal León Sonido Virtual. Yo soy León, trabajo actualmente con Manuel Turizo como ingeniero de monitores y técnico de RF. También tengo mi escuela online donde te doy cursos online de audio en vivo y tengo aplicaciones también relacionadas al audio en vivo. Así que te espero por León Sonido Virtual en todas las plataformas. Búscalo en Google. Bueno, hoy te quiero mostrar el estudio del show, de Tonight Show de Jimmy Fallon para hacerte un recorrido, para que conozcas un poquito cómo es la movida ahí adentro que está muy copada. Y nada, eso. ¿Dónde está el estudio? Está como en el Rockefeller, que es el lugar de la cadena de televisión de NBC en Nueva York. Y ahí hay otros programas también, no solamente el de Jimmy Fallon. Está Kelly Clarkson, Saturday Night Live o algo así, no sé. Bueno, hay otros shows. Entonces, acá estamos. Acá ya es el sexto piso. Acá ya estamos en el sexto piso. Estamos entrando. Y te voy a dar un poquito de contexto de las puertas. A ver, lo miro por acá, por acá. Es el ingreso como principal para el público donde va a ir a las gradas. Donde se va a ubicar el público. Ese es como el espacio donde entra y sale la gente general. Por acá, un poquito más adelante, tenemos dos puertas. Esta primera es la que lleva al escenario, a la zona de monitores, justamente a mi zona. Y esta otra es la puerta como del backstage, más que nada como utilería, etcétera, que está justo separado por esta pared de lo que sería el escenario. Y por acá están los camerinos. Acá ya estoy dentro del estudio. Esta es la puerta que les decía, donde ingresa el público general para las gradas. Y acá atrás, justo por acá, está como el ingreso a zona de monitores que queda justo atrás de acá de la mesa, la silla de Jimmy Fallon. Del set, mejor dicho, justo atrás, pegadito. Ahí está mi consola. Bueno, no es mía, pero es la que uso yo para hacer monitores. Y la que usan los otros monitoristas cuando van con sus artistas. Y acá atrás de esta pantalla estaría como la parte de backstage de utilería. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Techito lleno de cosas. El audio de sala es un sistema inmersivo. Es el de Meijer Sound. Acá arriba tenemos la parte donde está F.O. Consola de audio para todo el lugar. Ahora está tapadito. Ahora les voy a mostrar todo cuando ya esté destapado. Pero acá está la banda de Roots. El escenario. Acá ya había llegado la gente. Entonces ya estaban las sillas y todo eso descubierto. Tenemos las pantallas que dicen, bueno, Dead Tonight Show. Jimmy Fallon. Ya está el set de Jimmy. La banda. Y el escenario donde íbamos a hacer la presentación. En este caso con Manuel Turizo y Yandel. Acá les muestro de cerquita la parte de Jimmy Fallon. Y acá les muestro cómo se puede ingresar a la zona de monitores. Esta es una consola Digico SD7. Es la que está usando para hacer monitores. Con sus plugins, con sus racks, con todos sus juguetitos. Y eso por ese lado. A ver qué más les muestro. Esta es otra toma donde se ve cómo podemos ingresar hacia el escenario. Para tener contacto con los músicos. Y acá tienen los Inears. Por ejemplo, son de Wiscicom. Así que acá está el rack. Acá están los servidores de Waves. Acá están los racks de Digico. Cargadores de pila. Etcétera. Un par de cositas. La consola Digico SD7. Ya les dije. En esta pantalla tengo una visualización general de escenario fija. Y en esta otra pantalla lo que pasa es el programa. Ya con las tomas que salen al aire. En vivo. Y bueno. Waves. Plugins. Que no les usé. Pero tienen seteados ya algunos como para el monitor. De piso. Etcétera. Y por último. Acá estoy comiéndome una facturita. En el camerino. Mira cómo. Miam, 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 miam. Y miro para todos lados. Está muy lindo el camerino, ¿no? Bueno. Acá estuvimos viendo el programa. Hasta que te llaman y te dicen. Hermano. Te toca laburar. Y bueno gente. Eso es todo. Les quería hacer un pequeño recorrido. Sobre esto. Así que espero que les haya gustado. Recuerden seguirme en mis redes sociales. Como León Sonido Virtual. Aparezco en todos lados. Así que. Por ahí nos vemos.